...vínculo con Jesús Einar Lima Lobo, narcotraficante que ha sido extraditado hasta Brasil en la gestión 2021. A continuación. ¿Quién es Misael Nayar? Oriundo del Beni, hijo de Jorge Nayar Razuk y hermano de Bair Nayar. Los apellidos Nayar y Razuk aparecen en la década de los 80 vinculados al narcotráfico durante la dictadura de Luis García Mesa y Luis Arce Gómez. Tiene por pareja a María Fernanda Lima Lobo, hija de Jesús Einar Lima Lobo, considerado pez gordo del narcotráfico y que ha sido condenado en Brasil por tráfico de sustancias ilícitas. Fue extraditado en el año 2021 al vecino país para cumplir una sentencia de 14 años. Nayar, amante de los Térix y de la velocidad, participaba de manera asidua en paseos y competiciones por diversas zonas rurales del país. En su taller se encontraron 37 vehículos, entre Térix y Cuadrataxi. Salía con su grupo de motoqueros para realizar diversos circuitos en el municipio de Porongo, pero además tenía gustos excéntricos. Por ejemplo, en una hacienda ubicada en el municipio El Puente, en la provincia de Guarayos, se encontró una jaula con animales salvajes, entre ellos tres pumas, además de piscinas, laguna y otras comodidades. Nayar arrastra antecedentes penales por agresión, las cuales datan del año 2017. Fue aprendido la tarde de este miércoles, acusado de ser el principal responsable de la muerte de tres uniformados, acribillados en Porongo el pasado 21 de junio. Y atención que se han revelado nuevos datos en torno a la investigación.